¡Hola! En esta ocasión vamos a preparar un ponche exquisito. Sé que ya pasó la Navidad, pero continuamos con nuestro frío frillazazo que está haciendo en estos momentos. Y claro, se me antojó preparar un ponche. Y tenemos dos manzanas, dos guayabas, un litro de agua, tres cucharadas de nuez, tres cucharadas de pasas, tres cucharadas de azúcar mascavado y una varita de canela. Y a continuación vamos por el paso a paso. Tenemos suñita al fuego, vamos a agregar nuestra agua a la olla. Vamos a agregar nuestro azúcar mascavado. Nuez, nuestra canela y patas. Y vamos a dejar hervir. Bien, aquí estamos partiendo nuestra fruta, que es muy fácil. Y nos lo llevamos al fuego. Y bien, ya vemos que está hirviendo perfectamente. Vamos a agregar nuestras frutas. Y vamos a continuar unos 10 minutos más. Mezclamos. Aquí verificas el dulzor de tu delicioso ponche. Y perfecto. Y bien, vamos a servir nuestro deliciosísimo ponche. Y bien, vamos a probar esta delicia. Es exquisito. Este ponche está hirviendo. Mmm, quedó espectacular. Y yo soy Baby Light. Espero que sigan viendo mis videos. Se suscriban a mi canal para que disfruten de estas recetas súper, súper saludables. Espero que los disfrutes en esta temporada de fríos. Y nos veremos en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.